1, 2, 3 el sistema inmune para la gripe nos ayuda también para desintoxicar nuestro hígado y nos ayuda para tener una mejor calidad de vida recordemos tomar el jugo de zanqui con jugo de papaya en las mañanas por 30 días y si por ahí tenemos hígado graso consumámoslo con extracto de manzana delicia y lo que es una pulpa del jugo de zanqui ya saben, recordemos siempre primero lo nuestro, después el resto el Perú siempre adelante fue un mensaje de su amiga El Galinares para el canal de Youtube búsquenos como Perú Natural para seguir informándose Arequipa 2020 seguirá informándose